Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer La Noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos Opinión. Somos NTN24. Seguimos en La Noche y saludamos a esta hora en La Paz Bolivia a Juan del Granado. Es candidato a la presidencia de Bolivia por el movimiento Sin Miedo. Señor del Granado, bienvenido. Gracias. Buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. También nos acompaña desde la capital boliviana Samuel Doria, candidato a la presidencia de Bolivia por el partido Frente de Unidad Nacional. Señor Doria, bienvenido. Muy buenas noches Jason y buenas noches a toda la audiencia. Quiero comenzar preguntándole al señor Juan del Granado a propósito de las propuestas de la oposición. Pareciera que hay un protagonismo político entre los cuatro hombres que están enfrentando a Evo Morales que no les permite claudicar a favor del otro e ir en una sola posición a enfrentar a un presidente que hoy con todo el poder del Estado a su favor está buscando otro periodo en el poder. ¿Por qué no lo hicieron? Mira, hace treinta y dos años Jason, exactamente como un día diez de octubre del año de mil novecientos ochenta y dos, los bolivianos recuperamos la democracia en contra de las dictaduras y no lo hicimos solamente para restablecer a plenitud la libertad, las libertades democráticas y políticas, sino para restablecer el pluralismo político. Aquí el país no se divide entre quienes están con Evo Morales y quienes están en contra de Evo Morales. La oposición tiene diversos matices, tiene diversas representaciones y tiene diversas expresiones políticas. El movimiento Sin Miedo es una fuerza de izquierda que hace ocho años y medio apoyó a Evo Morales, pero que hace cuatro años y medio rompió ese acuerdo por las graves desviaciones políticas, ideológicas, éticas, autoritarias que Evo Morales ha estado incurriendo. Pero no queremos de ninguna manera volver a los gobiernos del pasado, a los gobiernos neoliberales, conservadores y partidocráticos. El movimiento Sin Miedo le está planteando al país una renovada opción de transformación democrática, ni para quedarnos con este gobierno estancado en el autoritarismo, en el prebendalismo, en la corrupción. Pero de ninguna manera, Jason, tampoco para volver a los gobiernos anteriores, donde no estuvo bien nuestro país, donde no estuvo bien ni siquiera la democracia. La misma pregunta se la quiero hacer al señor Samuel Doria, quien hoy en las encuestas se perfila como uno de los favoritos a disputar, si es que la hay una segunda vuelta, señor Doria. Pues entiendo que las encuestas muchas veces no coinciden con los resultados, pero muchas sí se aproximan. ¿Por qué no juntar esos votos para hacer una competencia grande al presidente Morales? A ver, nosotros venimos trabajando durante varios años ya para lograr la unidad. Para esta elección, que es crucial para el futuro de la democracia de Bolivia, hemos hecho también un trabajo para poder unir. Nosotros somos la única candidatura que representa una alianza de varios partidos y he logrado hacer una alianza con el Partido Demócrata Social del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y varios otros partidos. Sin embargo, usted sabe, cuando llega el momento de inscribir a los candidatos, uno se queda con la unidad posible. Entonces, la unidad que hemos logrado es la unidad posible y ahora viene la tarea de la población. Ya ha sucedido en otras elecciones. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una elección de gobernadores en el Departamento Amazónico del Beni y también se presentaron cuatro candidatos, una candidata oficialista, el candidato de la unidad, y otros dos candidatos. Uno que apoyaba el partido del señor del Granado, el movimiento Sin Miedo, y otro candidato, un candidato ecologista. Y fue la población la que finalmente tomó la decisión final y entre la candidata oficialista y el candidato ganador, que fue el candidato Carmelo Lenz del proyecto de unidad, obtuvieron el 97% de los votos. El candidato que apoyaba el señor Juan de Granado obtuvo 2%, y hubo un cuarto candidato que obtuvo menos de 1%. Nosotros estimamos que este domingo va a suceder algo parecido. Entre Unidad Demócrata y el partido de Evo Morales vamos a escopar seguramente el 90% o algo más del 90% de los votos, porque la población ve que hay solamente dos caminos y los otros candidatos van a tener una votación menor. Entonces, ahí se va a dar la señal claramente de que la población en estos 32 años de democracia ha aprendido que la dispersión no es buena, ha aprendido que es importante que haya una alternativa clara al gobierno de Morales. Desde La Paz, quiero preguntarle a Juan del Granado, que hoy es un candidato opositor, pero que en el pasado, a los inicios del gobierno del presidente Evo Morales, desde la alcaldía de la ciudad, fue su aliado político. Señor del Granado, ¿por qué hoy esa alternativa sigue gustándole tanto a los bolivianos? ¿Por qué hay un gran sector que sigue apoyando una reelección del presidente Morales? Bueno, mira, vamos a ver la distancia que hay entre las encuestas y el resultado electoral. Solamente nos quedan 48 horas, Jason. O sea que no vaya a ser que se sorprendan ustedes como seguramente se sorprendió Marina Silva en el Brasil y como seguramente se van a sorprender varios candidatos aquí en Bolivia. Mira, son cinco razones las que hace más de cuatro años lo llevó al movimiento Sin Miedo a romper su alianza con Evo Morales. Cinco fracturas que el gobierno de Evo Morales le propinó a un proceso que debió ser de transformación, que debió ser de avance del país. La primera fractura fue sin duda la fractura del autoritarismo en contra de un régimen democrático del cual nosotros somos profundos militantes y defensores. En segundo lugar, la fractura ética, reinstalando la corrupción o manteniendo la corrupción de anteriores gobiernos en el país. En tercer lugar, la ruptura o la fractura de la manipulación sobre las instituciones estatales, la subordinación de los poderes, la subordinación de las instituciones públicas al solo mando gubernamental. En cuarto lugar, mira la fractura del despilfarro respecto a las necesidades económicas de la gente. Como nunca antes, el país ha recibido 148 mil millones de dólares en estos nueve años. Y esto no se ha traducido en una mejora significativa de la calidad de vida de la gente. Esto no se ha traducido en mejores inversiones en educación, en salud, en servicios básicos, en seguridad ciudadana. Y finalmente, la fractura indígena. Evo Morales viene de un pueblo indígena de tierras altas y sin embargo ha desvirtuado todo el contenido indígena del que era portador, reprimiendo a los indígenas de tierras bajas, dividiendo las organizaciones indígenas de todo el país y llevando claramente adelante una política desarrollista contraria a los principios de defensa del medio ambiente que es un postulado fundamental entre los indígenas. Estas han sido las razones por las que hace cuatro años y medio nosotros dejamos de apoyar a Evo Morales y le planteamos una renovada opción al país que, como te decía, no quiere quedarse para nada con este gobierno estancado por las razones que te anoto. Señor del Granado. Pero tampoco queremos de ninguna manera volver hacia el pasado de los anteriores gobiernos. La pregunta, y también se la quiero hacer a Samuel Doria, es ¿por qué entonces el presidente Evo Morales dice que es fácil ganar? Se muestra muy seguro y la popularidad también lo respalda. Pues amigos, ya les digo, son 48 horas que tenemos hacia adelante para ver cuál es el nivel efectivamente de aceptación que todavía tiene Evo Morales y cuál es el nivel de respaldo que tenemos estas fuerzas democráticas alternativas como la que representa el Movimiento Sin Miedo. Señor Doria, ¿usted qué piensa? Mire, la estrategia de la campaña del presidente candidato ya está clara. Su objetivo ha sido mostrar de que él tiene una gran mayoría, de que tiene mucho apoyo. Yo conversaba justamente hace un momento con una prensa española y le comentaba de que, por ejemplo, han pedido una encuesta a una empresa prestigiosa donde pedían que sea 55% área urbana y 45% área rural. Y eso no es Bolivia. Bolivia es 70% urbana, 30% rural. Y peor, el padrón electoral es 75% urbana y solo 25% rural. Entonces, han ido presentando esos resultados que, claro, mucha gente no se fija en la ficha técnica y que muestran un resultado donde el presidente Morales no hay duda que tiene algo más de apoyo que en las ciudades en el área rural. Entonces, así con una serie de elementos ha ido mostrando de que él tiene mucho apoyo. Esa ha sido su estrategia, pero ahí coincido con Juan del Granado. En Bolivia, las principales encuestadoras han cometido grandes errores. En esta última elección que le mencionaba en el departamento Albini, la empresa Ipsos del Perú anunció una semana antes que iba a ganar la candidata oficialista por una diferencia de 20 puntos a su favor. Y el día de la elección ganó nuestro candidato de unidad con 13 puntos. Es decir, hay encuestas en Bolivia de conocidas encuestadoras que cometen errores del 33%. Tenemos que hacer una pausa comercial. Estamos hoy en un especial periodístico sobre las elecciones presidenciales y de Congreso que se adelantarán el próximo domingo en Bolivia. En minutos regresamos conversando con los candidatos a la presidencia, los protagonistas de la noticia. Ya regresamos con La Noche.